El oro se le ha colgado la velocista barreña vigente campeona de España de 400 metros liso sana Prieto entrenada por Saúl Saez que ha vuelto a revalidar su título proclamándose campeona de España por sexta vez consecutiva con una gran marca 53-80 disputando una espectacular final dominándola en todo momento. La plata la ha conseguido la ballista algecireña Lucía Gamaza entrenada por Antonio Arjona revalidando su título de subcampeona de España disputando una apretadísima final de 400 metros vallas y terminando con una marca de 1-0-1-25. El chiclanero Yannick Vila disputaba también su prueba de salto de altura terminando en una estupenda quinta plaza con una gran marca 2-0-1. Gran fin de semana por tanto de nuevo para el Bahía en esta ocasión en el Nacional Sub-20 celebrado en Castellón.